Ya volvemos a Inexplicable. Las pirámides de la Antártida que recuerdan a las egipcias ocupan las mentes de muchos internautas y de algunos investigadores desde el año 2013, que surgió un video mostrando las supuestas pirámides. Así, algunos consideran que son pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones, mientras que algunos especulan con que sean obra de los extraterrestres. Vamos a conocer estas evidencias. ¿Hay impacto mundial por estas pirámides que aparecieron en el Antártida? Sí, mira, hay que entender que muchos descubrimientos que salen a la luz pública, algunos posteriormente son descubiertos que son verdaderos fraudes y todo lo demás. No pasó lo mismo con el caso de la, entre comillas, llamada Atlántida, que frente al Triángulo de las Bermudas se encontraban unas ruinas que dijeron, esto es tan increíble que no debe ser cierto, es un montaje que resultó ser una absoluta verdad, algo que tiene completamente dado vuelta trastornado a los antropólogos de esa localidad. Ahora, mucho más impactante tiene que ver con estas tres pirámides encontradas en la Antártida, que hasta la fecha nadie la ha desmentido y que, por si fuera poco, están en una posición y en proporciones iguales a las pirámides de Egipto. Pareciera entonces, a buen entendedor, que tienen el mismo autor y que fueron construidas cuando la Antártida no estaba congelada. Eso es una cantidad de años realmente impensable. Alguien podría decir, no había una civilización tal cual como la entendemos hoy día, pero la gran pregunta es, ¿quién las hizo? ¿Con qué fin? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y qué había entonces? En el año 2017, surge a los titulares una historia que conmocionó al mundo en voz de un piloto aéreo español, quien aseguró que él tuvo contacto con aliens que viven en la Antártida. Vamos a conocer esta historia. Entonces, la baliza décima está 8 kilómetros por encima de esa línea muerta. Con lo cual, ahí, evidentemente, salta la primera pregunta. No fui yo quien la hice, pero uno de los otros dijo, entonces, si pasamos esta línea y la baliza está 8 kilómetros y allí no funciona nada, ¿cómo vamos a llegar? ¿Y cómo la vamos a localizar? ¿Y cómo vamos a volver? Esa fue la pregunta obvia. Entonces, esa quizá, yo creo que fue la última, la única pregunta que nos permitieron hacer. Y entonces, la respuesta fue muy clara. Nos dijeron, vais a coger los dos helicópteros que, como repito, son unos Bell que detrás tienen capacidad de carga, no solo para pasajeros, y vamos a colocar detrás dos motos de nieve. Entonces, dice, cuando lleguéis a la zona límite, bajar a altitud, muy, muy bajo, porque además nos dijeron que era una zona muy plana, no era una zona para nada montañosa, era como un lago blanco. Bajáis a altitud muy baja, llegáis hasta la línea, no veréis nada, o sea, es una línea imaginaria, no veréis nada. Ir calculando todo, y cuando paséis, teóricamente, no sabemos qué puede pasar. Se puede pasar hasta que se pare el helicóptero, como puede pasar que el helicóptero tire un poco más y se pare más adelante. Entonces, cuando, si podéis llegar hasta los ocho kilómetros, llegáis. Si hay algún problema que todo se para, bajáis y sacáis las motos. Y ahí sí que salto yo y digo, pero perdón, las motos tampoco funcionarán, por la misma regla de tres. Y dijo, esta sí. O sea, funciona por otra tecnología. Entonces, la única cosa que quizá nos dijeron que se le escapó, porque realmente creo que se le escapó, dijo, es que lo que vais a encontrar allí nos ha dado esta tecnología y está solo en las motos. El supuesto contactado parte su narración comentando que él, junto a algunos colegas, fueron citados por una empresa internacional para efectuar un trabajo particular en la Antártida. Para ello, fueron invitados a las dependencias de la Organización Europea para la investigación nuclear ubicadas en Suiza, para partir desde ahí en avión hasta Sudamérica y luego proseguir hasta el continente blanco en barco. Estando ya en bases científico-militares, fue informado sobre el objetivo de la misión. Él, junto a otras siete personas, debían rescatar diez balizas que se ubicaban en distintos puntos de la Antártida. Carles Torca destaca que ni él ni sus compañeros efectuaron mayores preguntas, dado que este tipo de operaciones se caracterizan por su secretismo. Vamos a una pausa comercial y al regresar descubriremos qué fue lo que encontraron en la Antártida. Ya volvemos a Inexplicable.